hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn bien habíamos tardado unos días en traer parte del contenido que les habíamos prometido para lo que era la edición de Kickstarter y aquí estamos nuevamente con la siguiente expansión esto es Horizon Zero Dawn The Board Game Soldados del Sol esto nos lleva dentro del territorio Cardia cerca de Meridian lo que nos hace ya empezar a toparnos con parte de los grandes terrores tiene las tierras de Horizon si vamos a la mitad del asunto vamos del abajo hacia la mitad ya se está poniendo feo la caja una caja muy muy bonita ok quien nos ilustra un bm mod en la portada y por supuesto parte del contenido ok en la parte de atrás y la mayoría de las cajas de las actuaciones de Horizon dice que son de 60 a 90 minutos yo sin embargo difiero un poco entre David y yo llegamos a una conclusión él dice que una hora y media por encuentro una hora y media yo digo que es de una hora y media a dos horas por encuentro porque no hay grupo de juego que de alguna manera no se siente a charlar y a ver las bondades del juego o a decir esto no me gustó esto si me gustó esto funciona o no funciona y de alguna manera creo que son juegos para uno discutir sobre la mesa de qué forma hacer una cosa de qué forma hacer otra ok bien habiendo dicho esto la caja nos incluye un contenido de expansión que no puede ser jugado si usted no tiene la caja base de entrada claro como todas las espanciones ninguna de las espanciones son stand alone games si no es como el caso de zombies hay que usted de repente puede jugar cualquiera de las expansiones independiente o la puede jugar mezclada con el resto de los juegos o de la caja base de zombies hay en el caso de horizon usted tiene que poseer la caja número 1 la 1 para usted poder jugar cualquiera de las otras expansiones bien habiendo dicho esto tenemos dentro de la caja por supuesto el manual el manual que nos resume gran parte de lo nuevo contenido en la caja ok por supuesto con nuevas ilustraciones nuevo arte que ya de por sí este lo hemos visto muy bonito en muchas de las de las expansiones y nos incluye la regla especial de blue jean blue jean es esta regla que está en este punto dice que usted cuando es impactado por una máquina david o john tiene que descartar primero las cartas de la mano cartas de la mano y después las cartas del mazo del mazo cosa que de forma general usted puede decidir si saca de uno o saca de otro pero lo que hace la regla de blue jean es que prácticamente lo deja desarmado señor porque si usted no tiene cartas en la mano y recibe un golpe un golpe contundente de cinco de seis e impactos usted no logra evadir le quita las cinco cartas de su mano usted prácticamente se queda sin municiones sin interrupciones sin habilidades sin habilidades y después es que usted puede decidir si va a sacar cartas del mazo ok adicionalmente tenemos un nuevo bioma el bioma ya lo hemos estado hablando en constantes entregas del juego si esto lo veo más como jungla así porque se ven muchas palmeras por supuesto muchos riachuelos ok y ya hemos mostrado lo bonito que de alguna manera están haciendo cuantas losetas totales igual a 6 igual a 6 pienso ustedes terren elements está incluyendo el elemento de agua que ya lo habíamos dicho dice que los jugadores podrán sólo hacer una acción de sneak ok usted solamente podrá pasar a hurtadillas a través de un río cuando está en una loseta que contenga agua si usted entró durante una acción de sprintar debe terminar su acción y los cazadores podrán moverse dentro de casillas que contengan agua como parte de un ataque cuerpo a cuerpo si aún no habiendo empezado en el agua eso es lo que dice la regla exactamente y el agua 12 no afecta enemis el agua no afecta con este tipo de efectos a los enemigos ok luego tenemos el nuevo símbolo de stun aturdido los jugadores deberán descartar una carta de su mano antes de evadir de hacer la tirada de evasión aturdido dice que usted tiene que descartarse de una carta cuando usted recibe el impacto antes de determinar de hacer la tirada de evasión donde usted se está defendiendo contra un ataque de una máquina eso es lo que dice aturdido bien chicos cuénteme que hay de plano ahora dentro de la caja esta caja trae al cardia noble cuantos cuantos héroes nos incluye dos dos en escardia pienso ustedes qué bonito una de los escardia en este punto noble noble que incluye una miniatura que a mi parecer está muy bien hecha muy bonita ok y que bien vale la pena echarle el guante verdad porque es que es que la colección entera como yo lo dije en un principio de esto no se puede uno no se puede saltar ni una porque es que de verdad que vale mucho la pena bien y tiene fíjense ustedes las habilidades por supuesto con su arma base una espada cardia con el elemento de equipamiento a la derecha espada cardia que va con un ataque bastante determinante creo que me gusta mucho tiene su espada por supuesto aquí me incluye un arco un arco de guerra y ellos son car ya correcto que ellos son los que llevan más esos arcos y fíjense ustedes que el arco de guerra en este caso ella lo está equipando la parte de arriba muy raro que un personaje se equipe arriba a menos de que sea un arma adicional de las que obtenemos de los mazos de mercaderes luego tenemos por supuesto hacia la parte de abajo la armadura y del lado izquierdo no tienen nada por eso estoy diciendo que generalmente luego está el árbol de habilidades y por supuesto muchas si tiene un arco de guerra muchas de sus habilidades ya en el mazo de habilidades ok que es el mazo tanto de mejoras como su mazo de vida luego de este un hombre y una mujer no por lo que veo fíjense que en este caso está el rock ok para el rock tenemos un personaje de verdad bastante llamativo que viene con una que es lo que significa el si esta es un agua congelante agua congelante ok un agua congelante como primer elemento con el que viene luego tiene una la barda carja al lado derecho del lado izquierdo una onda o tirachinas y hacia la parte de abajo una armadura de carja ligera ok silks de ropaje ligeros por supuesto luego su árbol de habilidades y todas las habilidades o mejoras que ustedes ya saben fíjense que cuenta con muchas cartas de interrupciones importantísimo destacar esto pero tiene muchas cartas de interrupción más de las que visión he visto en más o alguno si le calculo unas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve como 10 o 12 cartas de interrupción lo que hace que este sea un personaje de esos que cambian el rumbo de lo que esté sucediendo en el momento entonces está bastante interesante este personaje como tal la miniatura una miniatura muy bonita como todas las miniaturas de ahora eso no voy a repetir todas las cartas de estos personajes también bien brutales ok de quién estamos hablando allí de la cartilla noble adicionalmente que más tenemos quiero que vean esto importante y aquí tenemos tres modelos de nuevos enemigos tenemos los cargadores tenemos a los estos no sé exactamente los broadheads tenemos a los tram players ok y por último el vehemote pero es que ninguno pero es que ninguno de estos parece ser un animal domable porque es que no no está fácil fíjense ustedes en el caso de la primera opción para ellos una modificación de los galopadores si el brother head este es el broad head ok que es uno de los que se encuentran en manadas en las praderas y que estos signos son tan tolerantes como los 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 galopadores ok luego está el tan trample ok que también es una especie de búfalo enorme enorme pero que la figura de verdad está impecablemente bella esto de verdad que es un espectáculo esta figura luego tenemos el vehemote o el pisoteador no podía faltar hay figura hermosamente bonita con detalles alucinantes y que es del tipo de figura que tú dices me voy a pasar un buen rato pintando porque es que si es que de verdad dan el tamaño por favor el tamaño es el tamaño de una mano o sea de verdad que está muy grande una figura de las casillas si es masiva y más una figura masiva y para ellos por supuesto su respectiva carta ok que no podía faltar en este caso el brother por supuesto con sus habilidades adicionalmente el trample ok explosión de minerales cuenta con una regla especial y luego por último el vehemote que tiene una regla específica que dice ramming speed o velocidad de atropellado de embestida si este enemigo se mueve uno o más casillas durante su activación incrementará el daño de sus ataques por dos por el resto de su activación veo que tiene bastantes componentes y el tema de los componentes bueno demasiado no se puede dejar pasar por alto porque es que tiene demasiados componentes y el nivel de vida es único 28 de vida con 2 de defensa 5 de material de despojo sea el botín que te deja 4 puntos de gloria y 8 puntos de encuentro o sea eliminar a esta bestia no está sencillo creo que está más enfocado hacia atacar david a lo que son los componentes sí claro porque en componentes no van a ir debilitando debilitando las partes hasta poder terminar de matarlo más pero si me parece una figura todas por supuesto con sus cartas de comportamiento cartas ahora carta veo para el broadhead y veo un mazo de comportamiento para el trample y también un mazo para el pisoteo de comportamiento para el vehem de verdad que con ataques bastante contundentes y en la mayoría si piense ustedes la parte del adverso con la cara o el esquema yo siempre he dicho que el esquema de este juego es único y me parece uno de los más bonitos del mercado cartas de encuentro por supuesto nivel 1 nivel 2 y nivel 3 todas las cartas de encuentro que pueden haber por supuesto para un nuevo enemigo en este caso las amarillas las naranjas y las rojas y el llamado el cazador que no puede faltar pelearemos contra él ya en el caso de este personaje muy pocos encuentros con dos losas es importante destacar esto uno solo de dos los dos guardaespaldas y por supuesto que más tenemos dentro de la caja cada vez se va poniendo las cartas del mercader mercader que no pueden faltar que adicionalmente les vamos a dar una noticia señores nosotros ya sabemos ya hemos terminado desarrollar el modo mundo abierto y estará saliendo el vídeo con la guía de mundo abierto en breve así que no se lo pierdan porque estamos preparando un mapa espectacular con una muy buena narrativa en la que primero vamos a mostrar el cómo se juega para que todos aquellos que quieran llevarlo mundo abierto lo puedan hacer como ya lo hicimos con el éxito de otro juego que tenemos el mundo abierto en el canal como el si el zombi side y mundo abierto el imperio de la sala el mundo abierto y muchos otros que hemos llevado mundo abierto diseñados de aquí mismo del estudio ven chicos esperemos que les haya agradado nuevamente esto fue en el estudio de las miniaturas nos vemos la próxima